Hoy nos encontramos acá y nos hermanamos en este encuentro por una situación gravísima, sin ningún antecedente del regreso, del retorno de la democracia, de semejantes características, un hecho gravísimo que lamentablemente como primera situación no solamente atenta contra la vida y la seguridad individual de una persona, sino atenta contra la seguridad de nuestra patria, de nuestro país, porque es la segunda autoridad de nuestro país elegida por el voto popular y democráticamente. Es por eso que nosotros del Consejo Departamental repudiamos de la manera más enérgica y rechazamos todo tipo de actos de violencia contra cualquier persona, por supuesto cualquier integrante de nuestro movimiento nacional justicialista, pero por supuesto también contra cualquier persona, porque si es algo que a nosotros no nos caracteriza es el odio. En segundo lugar, por supuesto pedirle a la Justicia Federal pronto esclarecimiento de semejante gravedad. Creo que es importante para la tranquilidad de nuestra patria de que esta situación se aclare a la brevedad. Esta mañana en el seno del Consejo se decidió y posteriormente se invitó a todos los partidos políticos de nuestro departamento a ser parte de este encuentro y en donde lamentablemente no he visto, creo que no ha llegado, no han participado ninguno de ellos. Por supuesto que es lo que les pedimos desde este lugar y como presidente del Partido Justicialista, de que es necesario que cada partido político con representación institucional en San Rafael se manifieste de semejante gravedad institucional, porque hoy es el peronismo y en otras oportunidades puede ser cualquier otro partido político. Cuando la cosa está fea, cuando la cosa está complicada, creo que nos debe unir una sola bandera y que es la bandera de nuestra patria. No estamos acá solamente por la defensa de la vida de una compañera, que en este caso es Cristina, sino que también estamos acá por la unión de nuestro pueblo y por sobre todas las cosas por la paz social de nuestra patria. Como cualquier peronista de bien, tenemos un desafío enorme por delante y que no va ni más ni lejos que la construcción de aquella patria justa, libre y soberana con la que soñó Juan Perón.